En su día 11 de campaña, Armando Guadiana, candidato a la gobernatura de Coahuila por el partido de Morena, durante la pega masiva de Calcas en la zona norte de Saltillo, reveló que el gobierno de Estados Unidos regresará a México 4.8 mil millones de pesos incaucados al ex tesorero de Coahuila, Javier Villarreal, ante lo cual el candidato de Morena aseguró que después del triunfo habrá manodura para castigar a los responsables de la megadeuda que hoy aqueja a la entidad. En entrevista ante los medios de comunicación, el candidato recordó que desde el 2011 denunció los excesos de espilfarros y saqueos que realizó el exgobernador del PRI, Humberto Moreira, por lo que indicó que su gobierno ya tiene una estrategia para reducir las deudas del Estado. Guadiana reiteró que la economía de Coahuila será una de las prioridades de su gobierno y que no solo buscará reducir el interés de la deuda, sino bajar capital y hacer pagar con cárcel a los responsables de la misma.